Saludos fanáticos de los deportes y bienvenidos a un nuevo video hablando de Marlon Chito Vera. Como dijimos en nuestro video anterior, lo más posible es que Chito se enfrentara a David Grant. Ahora es oficial y lo veremos pelear este 19 de junio en la UFC Fight Night de Korean Zombie vs. Dan Eagle. Así que antes de empezar no olvides suscribirse y activar la campana para que YouTube te avise de nuestros próximos videos. Comencemos. Tras 5 años, Grant y Chito se vuelven a ver las caras en el octagon. En esa ocasión, Grant le mostraba su primera derrota a Marlon en la UFC. La carrera de ambos peleadores se ha manejado de manera muy distinta y se podría decir que en esta ocasión Marlon tiene un presente mucho más prometedor. Sin duda será un duelo interesante, que ya viene cargado con sabor a venganza. Veamos un poco más del presente de cada peleador. Como ya dijimos en nuestro último video, Grant viene con un récord de 12 victorias, 4 derrotas y 0 sin decisión, mientras que Marlon tiene 16 victorias, 6 derrotas y 1 sin decisión. Esta pelea seguramente se da por la racha de 3 victorias que acarrea Grant y el pequeño retroceso que ha tenido el Chito en su carrera. Por parte del inglés, su actividad ha sido irregular, pues estas 3 últimas peleas sucedieron en un plazo de 3 años, mismo tiempo en el que Vera tuvo el doble de peleas y consiguió entrar en los rankings de peso gato. Estas son las últimas peleas de los contrincantes. Aunque parezca que el ecuatoriano viene con una racha regular, solo es cuestión de profundizar un poco más. La pelea contra Yadon todos sabemos que la ganó, así como con O'Malley dio el golpe en la mesa y ascendió a estar entre los 15 mejores. Ahora su pelea contra Aldo es importante, pues ahí se notaron varias falencias y puntos a mejorar. Por la parte de Grant sabemos que ha finalizado a Martínez y a Day mediante knockout técnico. Ya sabemos que estos dos peleadores se enfrentaron a Dain en 2016, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Grant salió victorioso? ¿Y cómo esto se puede reflejar en el presente? Pues en esa pelea vimos un Chito muy inexperto. Apenas era su segunda pelea en la UFC y esto le hizo cometer errores cruciales. Primero entregó demasiado espacio en el striking a Grant que supo dar golpes significativos para sumar puntos. En el piso, aunque ya mostraba aspectos interesantes, Marlon no pudo tener superioridad y entregó demasiado tiempo siendo inactivo y regalando la posición. Lo más importante fue su error al agarrar el guante de Grant por repetidas ocasiones, lo que ocasionó que le restaran un punto en el tercer round. Ahora, ¿cómo podemos proyectar esto en el presente? Pues realmente no hay mucho que destacar, ambos peleadores son muy distintos ahora, en especial Marlon, pero veamos más a detalle de sus características. Empezando por el golpeo, que no es el arma más poderosa de ninguno de los dos y tienen números muy parecidos. En la efectividad de golpeo manejan el mismo porcentaje y su distribución de golpes según las zonas es muy parecida. Ambos tienen preferencia por lanzar golpes de pie, siendo ligeramente más variado el ecuatoriano. Grant viene convirtiéndose en un striker peligroso, por lo que es un detalle que Marlon debe tomar en cuenta. Sabemos que él nunca ha sido noqueado, a pesar de pelear contra strikers de nivel como Aldo u O'Malley, pero no estaría de más tomar precauciones en este aspecto. Hablemos un poco del clinch, ya que fue un recurso muy usado en su primera pelea y en el que ninguno de los dos tuvo mucha claridad. Para nosotros, en este aspecto la actualidad de Marlon tiene mucha ventaja. Es un peleador que ha mejorado mucho sus codazos y rodillazos desde el clinch, como hemos visto en sus peleas contra Ewell o Canetti, por lo que Grant seguramente evitará o tendrá muchas más precauciones al momento de entrar al clinch. Ahora vamos a lo más importante de ambos peleadores, el piso. En su efectividad de grappling podemos ver una ligera ventaja para Grant, pero esto se debe a que Marlon es mucho más insistente en esta área, por lo que su cantidad de intentos de derribo reducen su efectividad. En la práctica, ambos son muy buenos jiu-jitsu y esto se puede ver en sus finalizaciones. Será muy interesante ver cuál de los dos ha mejorado más en este aspecto. Es una pelea bastante cerrada, tanto en los números como en la práctica. Creemos que por la parte de Marlon debe mejorar muchísimo su golpeo, no solo para esta pelea, ya que si llega a ganarla, tendrá que seguir enfrentándose contra peleadores que tienen un muy alto nivel en este aspecto. Además, debe aumentar su ritmo de pelea. Sus últimas derrotas se deben mucho a su inactividad en los primeros rounds y a sus reacciones tardías. Es entendible al enfrentarse a peleadores como Aldo, que les guardes bastante respeto, pero esta es su oportunidad de ganar confianza y afianzarse en el ranking. Por la parte de Grant, creemos que debe seguir insistiendo en su golpeo. Viene creciendo en este aspecto y le puede servir para ganar muchos puntos para los jueces. No es imposible que llegue a noquear a Marlon, pero tampoco es algo fácil de lograr. Antes de darte nuestra predicción sobre la pelea, queremos que tú nos dejes la tuya en los comentarios. Y ya que estás ahí abajo, déjanos tu like y suscríbete al canal. Nosotros ponemos como ganador a Marlon Vera. A pesar de que Grant viene en racha, el Chito se ha medido a contrincantes con un nivel muy alto en sus últimas peleas y ha sabido demostrar para lo que está. Es una pelea interesante que clavará a Vera en el ranking o ascenderá a Grant a un nuevo nivel. ¿Ustedes qué opinan? Esperamos que les haya gustado nuestro contenido y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!